Soy poco viajado y poco entendido en la materia, pero gente que ha visto en otra parte lo que se destroza para llevar el material para una fábrica de cemento, lo dejan completamente un deterioro todo, porque ya la zona es de tierra pobre, es pedregoso, el monte no es alto y si nos van a fregar de esa manera, avanzar con muchas hectáreas fregando, el impacto va a ser bien grande yo nunca vi un lugar donde explotan así, pero me lo imagino que eso va por años y por cuántos años por toda la vida van a estar explotando uno no se lo imagina más bien, pero qué es lo que puede suceder cuando ellos digan, bueno, vamos a reconocer el daño, alguna cosa de las hectáreas perdidas pero creo que nada me repone prefería no más estar tranquilo, como viví siempre nosotros queremos aprovechar los trajes, dos trajes para que hagan leña Eloy y nosotros a la vuelta carreamos la leña ya, ya, nos vamos hiriendo, nomás ya tomamos café ya se fue a hacer pues estamos solitas vamos a buscar y vamos a buscar Gracias.